Déjeme regresar con un tema difícil por donde quiera que se le vea. Israel Arzate es una persona que fue acusada de haber participado en una de las masacres que más han sacudido a la historia de este país en los últimos años. Tratándose de jóvenes los asesinados, tratándose de muchachos que estaban en un convivio y que fueron masacrados de forma criminal en Villas de Salbarcar, en esta localidad de Chihuahua. Es un caso que cimbró por muchas razones y también fue sacudida la conciencia mexicana porque en aquel entonces cuando ocurrieron los hechos quien era presidente de México, Felipe Calderón, lanzó una casi acusación en contra de las víctimas señalando que eran prácticamente pandilleros. Después tuvo que retractarse del asunto, hubo un reclamo de una de las madres de estos muchachos, el presidente Calderón en su momento, una escena muy fuerte donde se reclamaba a la autoridad que se victimizara a las ya de por sí víctimas mortales. De esa manera. El caso Villas de Salbarcar, por muchas razones, como digo, toca todas las fibras posibles en una sociedad como la mexicana que ha visto las peores cosas en materia de violencia. Y dentro de las peores cosas en materia de violencia está aquella masacre en contra de los jóvenes de Villas de Salbarcar. Ayer, la Suprema Corte de Justicia determinó la libertad inmediata de Israel Arzate por los delitos de homicidio calificado. Familiares de las víctimas de Villas de Salbarcar no están de acuerdo con lo sucedido, están en contra de la resolución de la Corte Mexicana y bueno, pues se coloca todo este tema de regreso ante nosotros. Una resolución judicial donde se determina que la confesión obtenida de Arzate se dio bajo tortura y que eso impactó el propio proceso judicial, entre otras cosas, lo llevó a la Corte a resolver la libertad de Israel Arzate Meléndez. Una historia que México no debe olvidar nunca, nunca es nunca, la masacre de los jóvenes de Villas de Salbarcar. Vamos a una pausa y regresamos con el tema. Lo dejo con este momento en donde Felipe Calderón recibía el reclamo de una de las madres de los jóvenes de Villas de Salbarcar en aquel febrero de 2010 donde Luz María Dávila increpó a Calderón en aquel entonces. Es parte de lo que ha sido la historia, esta historia de diferentes capítulos, todos ellos dolorosos, trágicos, difíciles para México y ayer el capítulo en el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia del que hablaremos más tarde después de la pausa. Este es el momento donde Luz María Dávila le dice a Calderón, discúlpeme, discúlpeme, yo no le puedo decir bienvenido. Discúlpeme, discúlpeme, yo no le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Que era un pandillero, mentira. Dice que uno de mis hijos estaba en el aguacho y el otro estaba en la prepa. Le apuesto que si a ustedes le hubieran matado un hijo, ustedes debajo de las piedras buscaron al asesino. Diciendo que como yo no tengo los recursos, yo no los puedo buscar. ¡Gracias!